El Corte Permanente de Arbitraje de la AIA ha fallado que Bolivia debe pagar aproximadamente 253.5 millones de dólares a la minera Glencore por la nacionalización del complejo metalúrgico de Vinto y de la mina Colquine. El pago por parte del Estado Boliviano de dólares 253.591.796. La Corte Permanente de Arbitraje falló que Bolivia debe pagar ese monto a la minera Glencore Financie por la nacionalización del complejo metalúrgico de Vinto y la mina Colquine. Ese monto representa una disminución considerable frente a los 788 millones de dólares que exigía. 675.7 millones de dólares en la pretensión inicial. Luego el demandante actualizó su pretensión a enero del 2020 pidiendo 778 millones. El fallo, el laudo arbitral habla de 253.591.000. Hay una reducción, los números no mienten, pero sabemos si reducción es favorable o podría haberse hecho algo más al respecto. No obstante el procurador informó que se analiza la posibilidad de solicitar la anulación del laudo arbitral con el fin de defender los intereses del Estado. Se está analizando la posibilidad legal que tenemos a nuestro alcance. Con cualquier litigio, por más que sea un arbitraje, siempre existen recursos a utilizar, recursos para impugnar, recursos para oponernos al fallo. Estamos analizando la posibilidad en el plazo establecido de solicitar la anulación del laudo. Y lo más importante, pedir la suspensión de su ejecución. Recordemos que Glencore llevó el año 2017 al arbitraje la nacionalización de las fundiciones de estaño y antimonio de Vinto, reserva de estaño y la recuperación del control de la mina de Colquiri por parte de la estatal Corporación Minera de Bolivia.